¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Yo soy el vecino y hoy venimos con un tutorial bastante chulo, bastante creativo en el cual vamos a explicar las funciones que tiene un mediocampista en el campo de fútbol Para los que no saben, el mediocampista se divide en varias posiciones y en este video vamos a explicar cada una de ellas No olvides reventar ese botón de like para que podamos seguir haciendo este tipo de videos Y bueno amigos, sin más por agregar, empecemos con este video Los volantes o mediocampistas son los jugadores que más distancia recorren durante un partido de fútbol Pero además de correr más que el defensa y el delantero, ¿qué debe hacer un volante? Pues en este video te vamos a decir las responsabilidades y los secretos que tiene cada posición en el mediocampo El volante central es un recuperador de balones que debe tener un enorme sentido de la ubicación ¡Venga, venga, venga! ¡No pasa, no pasa! ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! ¡Eso, ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Cada aquí en su ubicación! ¡Cada aquí en su ubicación! Al pararse entre su propio arco y la pelota tendrá más posibilidades de cortada del juego Ya sea robando la pelota o interceptando un pase Además podrá barrer la zona que se encuentra delante de los zagueros Impidiendo que el balón pase el mediocampo Cuando recupera el balón, el centrocapista debe dar un simple pase a sus compañeros Que cumplen la función de creación Ya que un balón perdido en esa posición traerá mucho riesgo El volante mixto es el que juega al lado del volante central En un 4-4-2 o en un 4-2-3-1 Al igual que el volante central tiene que recuperar el balón para su equipo Pero además tiene que sumarse al ataque para generar posiciones de gol Los directores técnicos suelen elegir en este puesto a jugadores muy dinámicos Capaces de cortar una jugada cerca de su propia área Y llegar a la del oponente para definir con un gran remate o un cabezazo Frank Lampard y Steven Gerrard se han destacado en esta posición Para el Chelsea y Liverpool respectivamente Respectivamente Para esta posición se le conoce el correcaminos del mediocampo Tanto el volante derecho como izquierdo son de ida y vuelta Debiendo bajar a ayudar a su lateral cuando su equipo es atacado Y llegar al área contraria para definir por sorpresa los centros enviados desde las bandas Para esta posición es indispensable tener una excelente condición física Para aguantar el ritmo que exige esta posición No mames, corre bien rápido ese güey Y el profe me dijo que corriera más de una hora y yo no quise A este jugador se le conoce como el armador o conductor del equipo Quien se ubica entre los volantes y los delanteros La mayoría de las veces los demás volantes buscarán a este jugador para construir la jugada Y por supuesto también intentará desequilibrar con algunas gambetas o regates cerca del área El jugador mejor dotado técnicamente del plantel es quien debe de ocupar esta posición Ya que requiere habilidad para eludir, pasar y definir Cuando el equipo juega con un 3-5-2 Este jugador cumple la doble función de lateral y volante externo Requiere de una ida y vuelta infernal ya que su ausencia en la defensa puede provocar una jugada peligrosa Y a la misma vez debe llegar hasta la línea del fondo del rival para lanzar centros No olvides comentar en la parte de abajo de que otro tema en el fútbol quieres que hablemos O de un próximo regate que quieres que hagamos en uno de nuestros videos Y si tú hagas de pasada y te encontraste este video por pura casualidad No olvides suscribirte y activar esa poderosa y majestuosa campanita Para que seas uno de los primeros en ver estos increíbles videos Y bueno amigos lamentablemente hasta aquí hemos acabado este tutorial Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video Bye bye Chau 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 ¡Gracias!